Hola, bienvenidos a los diarios de Gordon otra vez. Hoy voy a hablar de una cosita que pasa en España que no pasa en Inglaterra y es una cosa de educación. En España, si tú vas al médico, si tú vas al dentista o a cualquier sitio con una sala de espera, nada más entrar en la sala es tu obligación saludar a la gente. Entras y les dices, hola, buenos días, hola, buenas tardes. Es muy normal, muy normal. Es lo que se hace ahí en España. En Inglaterra entras en la sala de espera y no dices nada, ¿no? Cada persona se calla. Es como, es lo que somos, ¿no? Los ingleses no hablamos así en las zonas públicas, típicamente. En España sí. Entonces, si no lo haces en España, si entras en una sala de espera y no le dices nada a la gente, no quedas muy bien allí. La gente piensa o va a pensar que eres mal educado, ¿vale? En Inglaterra, si tú eres español, ¿vale? Cuando entras en una sala de espera en Inglaterra, no tienes por qué decirle hola, buenos días. De verdad, la gente, la gente se asustaría un poco de, demasiado amistosa esa persona, ¿no? Entonces, son dos culturas muy distintas, ¿no? En España, hay que hacerlo. En Inglaterra, es mejor que no lo hagas. Bueno, la sala de espera. ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias!